Música Luego del programa Todos Tenemos Algo Que Dar Cezán comienza ya a la planificación de un nuevo programa solo que esta vez se espera que el programa sea a nivel departamental Bueno, básicamente estamos tratando de darle seguimiento al proyecto que acaba de pasar Todos Tenemos Algo Que Dar y estamos reuniéndonos a nivel institucional para ver de qué manera podemos abordar un próximo evento que sea puramente local, puramente a nivel departamental con personas de las instituciones con el apoyo del gobernador departamental y del señor diputado del departamento de Mutio ¿Cómo podría catalogar la actividad Tengo de Upera? Fíjense que la actividad se cubrió en un 100% las 109 familias que había que cubrir a ellos se les facilitaron plantas de moringa que es una planta con alto contenido nutricional y que se está usando mucho en los países de Suramérica es una planta originaria de la India y que puede paliar la situación de seguridad alimentaria que estamos sufriendo también se le llevaron a las familias filtros, ecofiltros, ¿verdad? para que ellos puedan tomar agua ya no contaminada que puedan ingresar al filtro y que la puedan filtrar y posiblemente ya después de esto pues ya ellos tengan un mejor estado del agua ¡Gracias!